Grandísimo fin de fiesta en la cuarta etapa de Costa Blanca Bike Race Con 40 kilómetros y 1.200 metros de desnivel acumulado positivo de pura diversión Los senderos de Jiberg y Senija han puesto el broche de oro a una etapa asequible, muy disfrutona Victoria de etapa para Emil Hassoun, victoria de etapa para Yannick Aloy en la décima edición